Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. El primer viernes de adoración que me tocó compartir, compartí acerca de siete palabras hebreas para lo que es alabanza. Alguno se acordará ahí y me quedé como siempre por la mitad, ¿verdad? Como siempre digo porque hay tanto que decir muchas veces y es imposible comunicar todo en un solo sermón. Pero para hacer una especie de repaso hablábamos acerca del protocolo de alabanza, del protocolo de adoración. El Salmo 100, versículo 4, dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Y hablábamos acerca de que es muy importante para los hijos de Dios ser agradecidos y una vez que comenzamos a orar, no comenzar a pedir, sino comenzar a orar al Señor, ¿verdad? A más de uno le habrá pasado este tiempo porque, miren, es increíble. Levanté mi mirada un poquito a mi alrededor estos últimos días, estas últimas semanas. Y uno tras otro de mis amigos o conocidos, problema, problema, problema de salud, problema familiar, que está enfermo aquel, que está enfermo aquella, que murió uno, que murió otro, que... Impresionante, cada uno pasando un calvario, cada uno pasando situaciones tan difíciles, tan extremas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo sobre fin de año encima? ¿Verdad? Y pareciera ser, no sé si a alguno le pasó cualquier parentesco con la realidad, pura coincidencia, nadie me chismoseo nada de tu vida. Pero pareciera ser que cuando tendríamos que estar más livianitos sobre el final de año es como que hay un peso sobre las espaldas, ¿verdad? Como que hay un peso espiritual, un peso de la afrenta, un peso de las cosas que vivimos que nos son contrarias, ¿verdad? Que nos quieren quitar de foco. Y muchas veces en esa desesperación nos olvidamos de agradecer a Dios, nos olvidamos de levantar adoración al Señor. Ey, cuando entres, cuando te presentes delante de Dios tenés que hacerlo con gratitud. Pero estamos tan agobiados que venimos, Dios, por favor, ayúdame, ¿verdad? Y pero hermano, yo dependo de Dios y dependo tanto del Señor, tengo tanta confianza con Él que a mí me nace orar así, bueno, buenísimo. Está bien la confianza y está bien la dependencia y que vos vuelques tu corazón delante del Señor. Pero, pero, hay un protocolo. Y los que queremos ser bíblicos, los que queremos obedecer a la palabra del Señor, debemos regirnos por la santa palabra de Dios. Jesús cuando enseña en Mateo capítulo 6, versículo 6, un repaso breve que estoy haciendo. En Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando Jesús enseña acerca de la oración, Él dice, ustedes cuando oren, oren así. Y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Eso dice, ¿verdad? ¿O qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Comienza alabando. Es muy lindo como Jesús presenta esta oración diciendo, Padre nuestro, decí conmigo es mi papá. Eso es bueno, es una buena noticia. Él es mi Padre, decí conmigo nuestro Padre. A veces nos queremos olvidar, ¿verdad? Cuando nos peleamos con alguien nos queremos olvidar que Dios le ama tanto a esa persona que vos estás odiando en este instante, ¿verdad? Es nuestro Padre, no es tu papá nomás, es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No es cualquier cosa, es alguien que es santo, santificado sea tu nombre. Y después continúa diciendo, el pan nuestro de cada día, ¿no es lo oye o qué dice? Venga, nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¡Wow! Todo eso es un resumen, es una síntesis de lo que es la oración. Pero aquellos que hemos visto la mano del Señor siendo fuerte, ¿alguien vio la mano de Dios este año sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia? ¿Sí? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjate que cuando vos comenzás a mirar lo que debe ser el protocolo de adoración, el protocolo de alabanza, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en la primera línea? Porque tengo una síntesis. Jesús presenta un formato de lo que debería ser la oración correcta, ¿verdad? Padre nuestro, papá amado del cielo, te adoro, Señor. Hiciste tantas cosas este año en mi vida, Dios. Uy, de solo acordarme y comienzo por enero, Señor, tu mano, te acordás, Dios, y pum, pum, comienzo a mencionarme. Estoy explicando. Comienzo a recordar todo lo que Dios hizo conmigo. La materia prima de la adoración es la gratitud, para los que anotan. La materia prima de la adoración es la gratitud. Vos querés ser un adorador, tenés que tener gratitud en tu corazón. El que no tiene gratitud en su corazón está amargado. Se dejó agobiar, se dejó llenar el corazón de angustia. Perdió la gratitud. La materia prima de la adoración es la gratitud. Y comenzamos a ver algunas palabras que son la esencia de todo lo que hacemos hoy. Esto que hicimos hoy tiene un fundamento para aquellos que dicen, esto es emocional. La música es emocional, toca las emociones, la música. No tenemos que tocar música ni cantar porque eso es algo de la carne. En el nombre es Jesús, ¿verdad? Y lo decía la vez pasada en la prédica aquella, el primer viernes que me tocó. Imagínense venir y comenzar a leer en voz alta entre todos, de manera monótona, ¿verdad? Oh, Dios, tu bondad me sigue y corre tras de mí. Oh, Dios, tu bondad me sigue y corre tras de mí. Sé lo que estás pensando, cállate ya, Pastor, me estás cansando, ¿verdad? Es monótono, es feo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos melodía a una oración. Es sencillo, es tan sencillo. Le ponemos música a peticiones. Le ponemos música a oraciones. Le ponemos música a cánticos espirituales. Le ponemos melodía para que no sea todo monótono, para que no sea todo aburrido. Y esta es una expresión de la adoración. Decí conmigo expresión, expresión de la adoración. Y comenzamos a analizar, este es el fundamento. Vimos halal, la raíz principal hebrea para la palabra alabanza. De halal viene aleluya y seguimos avanzando. Voy a la siguiente palabra porque si no, no termino. Vimos acerca de yadah, ¿sí? Y-A-D-A-H es un verbo con palabra raíz que significa la mano extendida. Extender la mano. Así pues, adorad con manos extendidas, decía el salmista. ¿Qué hacemos en la iglesia nosotros? Oh, Dios, tu bondadme, sí. ¿Verdad? Para la gente que viene por primera vez. ¿Por qué extienden la mano en adoración? ¿Qué es eso? Eso es muy emocional. No, no, no. Tiene una raíz. Y viene de la palabra yadah, que también es raíz de la palabra alabanza. Y tiene que ver con levantar las manos, manos extendidas hacia Dios. Wow. Y seguimos avanzando. La palabra toudah, T-O-W-D-A-H. Viene de la misma raíz que yadah, pero se usa de forma más específica. Todah literalmente significa extender la mano en adoración, reconocimiento o aceptación. Wow. Salmos capítulo 50, versículo 14, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El Salmo 50, 23, dice, el que sacrifica alabanza, toudah, me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios, escuchen, la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 29. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Escuchen. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, viendo puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué ocurrió en ese momento? Todá. Pablo y Silas, reventados ahí en el calabozo de más adentro, comenzaron a alabar a Dios con todas sus fuerzas. Y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Es impresionante. Ahora vamos con la siguiente palabra en la cual nos quedamos aquella vez. No voy a ahondar mucho en detalles, ni voy a poder dar muchos ejemplos, porque necesitamos tener un fundamento para lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, que es alabar a Dios. ¿Ustedes sabían que fuimos creados para alabar nosotros? Este pueblo que he creado, mis alabanzas publicará. Para mi alabanza lo creé. Para la alabanza de Dios fuiste creado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuchen. La siguiente palabra que nos da un fundamento para todo lo que hacemos y lo que hicimos hoy, es yabak. Shabak significa gritar, dirigirse a alguien en alta voz, ordenar, triunfar. Shabak significa abordar en un tono alto. Se asocia típicamente con la libertad o el triunfo. ¿Cuántos creen que hemos tenido triunfo con la cruz del Calvario? Amén. Entonces, ¿eso celebramos nosotros o deberíamos celebrar? Es algo más que un grito fuerte. Es la idea de poner, escuchen, todo lo que tienes en ese grito. Todo mi ser lo pongo en un grito. Todo lo que soy lo pongo en medio de la alabanza. Es una actitud de alabanza sincera. Shabak aparece, por ejemplo, en el Salmo 47, versículo 1, donde dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad, Shabak, a Dios con voz de júbilo. Salmo 145, 4, generación a generación celebrará Shabak tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Isaías 12, versículo 6, regocíjate y canta Shabak. Oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Wow, Shabak, hacerlo con todo mi ser, con todo mi corazón. Así que la próxima vez que vos quieras levantar tu voz y tengas vergüenza, tenés que recordar que quizás lo que te está recordando el Espíritu Santo para que haga en ese momento es Shabak, es poner todo tu ser en un grito de alabanza a Dios, es reconocer la victoria del Señor, la victoria que Dios te dio sobre la muerte, la victoria que Dios te dio sobre tu situación personal, la victoria que Dios te dio sobre la situación matrimonial que estás pasando, económica que estás pasando, y levanto un grito de victoria. ¿Se acuerdan la canción esa? Levanto un aleluya, ¿verdad? Se refiere a cantar con todo mi ser, en presencia de mis opresores, en presencia de mis angustiadores. Dios está haciendo algo conmigo, entonces lo que viene a mi corazón es Shabak. En medio de una guerra, hermanos, en medio de tanto estrés, en medio de una batalla, uno no puede estar ahí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. No, 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 cuando uno tiene la victoria, cuando uno de verdad consigue ver la victoria de Dios, uno se vuelve loco. No sé, ¿a alguno le pasó alguna vez eso? ¿Alguno está conmigo acá o soy el único? Así que, ¿alguno puede levantar su mano y decir, a mí me pasó, hermano, que me quise volver loco? Más de uno me miró mal, pero igual le pegó un grito ahí, ¿verdad? Porque me volví loco, ¿verdad? ¿Sabes qué es eso? Shabak, Shabak, es gritar con todo tu ser. ¿Cuántos quieren vivir un Shabak en su vida? Barak, hay una banda que se llama Barak, ¿verdad? Muy conocida, muchos chicos cantan sus canciones. Barak es otra palabra, la palabra número 5. Significa arrodillarse, bendecir a Dios como acto de adoración, saludar. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos, Barak, delante de Jehová, nuestro Hacedor. Arrodillarnos, humillarnos, postrarnos, esperar en silencio una respuesta de parte de Dios. Eso es, Barak, aleluya. No es pensar menos de nosotros, sino menos en nosotros y más en Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Dice, después dijo David a toda la congregación, bendecir, Barak. Barak, ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo, Barak, a Jehová Dios de sus padres. E inclinándose, adoraron delante de Jehová y del Rey. Todo lo que hacemos en la iglesia del Señor, todo lo que hacemos en los tiempos de alabanza y adoración, tiene un fundamento. Tiene una raíz espiritual que nuestros antecesores, siervos de Dios, profetas de Dios, practicaron. Y si ellos practicaron y les fue bien, tenemos que imitar también eso. Vamos a la siguiente palabra. Acá voy a necesitar la ayuda de algún músico. Samar. Los que son músicos acá. ¿Cuántos músicos hay acá esta noche? A ver, gente que canta, que toca la guitarra, baterista, levanten la mano. Bien, samar, esta palabra tenés que guardarla bajo tu manga, ¿verdad? Significa tocar adecuadamente las cuerdas o partes de un instrumento musical. Lo voy a leer de vuelta. Tocar adecuadamente. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén, ¿verdad? Tocar o cantar adecuadamente, ¿verdad? Siempre hemos escuchado y siempre lo digo a esas hermanas que le dan números especiales. Yo me crié en una iglesia chiquita ahí en Puerto Vilelas, Chaco, Argentina. Una iglesia chiquita, ¿verdad? Y se le da oportunidad también en la iglesia de mi esposa en el sur de Chile. Eso pasa hasta hoy. No lo cambiaron nunca. Que cambien, ¿verdad? No lo cambiaron nunca. Y se le da oportunidad a las hermanas, a los hermanos de la iglesia. No importa quién, porque todos tienen oportunidad. Y pasa una hermana y dice, hermano, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Amén, hermano? Amén, le responde. La gente ya más de uno se empieza a poner los taponcitos en el oído, ¿verdad? Y la hermana dice, y yo quiero cantar una canción, hermano. Amén, amén. Dice más bueno y ya le mete un algodoncito, ¿verdad? El himno 145, hermano. Amén, amén, ¿verdad? Y voy a cantar ahora, hermano. Pueblos todos, ¿verdad? Y comienza a cantar horrible la hermana. Y la hermana dice, hermano, no escuche mi voz. Escuche mi corazón, ¿verdad? Porque Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón. Nosotros escuchamos tu voz, hermana, ¿verdad? Por favor, calla, ¿verdad? Sal fuera, demonio, querés decirle, ¿verdad? Dios mío. Imagínense una persona que toca el piano horriblemente, nos va a desconcentrar. O si el bajista comienza a errar, eso no pasa nunca, ¿verdad? Comienza a errar el bajista y nos desconcentra. Imagínense un problema de acople, un problema de acople en el sonido. Desconcentra. Hay una desconcentración, ¿verdad? La gente de repente está orando, ¿verdad? Él es el agua que al beber. Comienza a cantar la cantante, ¿verdad? Y vos como que, nunca más, Dios mío, ¿verdad? Te distrae. Te distrae, si o no te distrae. Entonces, samar, acá viene samar a salvarnos la vida. Amén, ¿verdad? Samar es una de las palabras también para lo que es alabanza. Samar significa tocar adecuadamente las cuerdas o partes de un instrumento musical. Es decir, tocar sobre él, hacer música, acompañada por la voz. Por lo tanto, celebrar con canciones y música, dar alabanzas, cantar alabanzas, cantar salmos a Dios. Es probablemente la forma más común de alabanza que tenemos en todo el mundo en nuestra amplia variedad de iglesias. Casi todas las iglesias tienen algún tipo de instrumento musical para acompañar el canto. Samar se expresa más comúnmente como letras de canciones de música. También puede referirse a la alabanza y la adoración a través de solo tocar instrumentos. ¿Puede pasar, Vane? ¿Vane puede pasar? ¿Está por ahí, Vane? Agarra el piano, Vane. Ari, ¿puedes pasar en la guitarra un ratito? ¿No querés? Igual pasa. Miren. Todo lo que hacemos es espiritual. Amén. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe tener un toque de sensibilidad, de entendimiento, para que el Espíritu de Dios pueda moverse. Es una palabra musical muy relacionada con expresiones jubilosas de música, con instrumentos musicales. Tocar adecuadamente las cuerdas de un instrumento se refiere a la excelencia que debemos entregarle al Señor. Miren. El Salmo 21, versículo 13, dice. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder cantaremos y alabaremos. Samar. Samar. Tu poderío. Cuando el salmista escribe estas líneas, él estaba pensando en música. Salmo 57, 8 al 9. Despierta, alma mía. Despierta. Salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré. Samar. De ti. Entre las naciones. Wow. En la época del tabernáculo de David. Escuchen. Se les enseñaba a los músicos a tocar el nombre, la naturaleza y el poder de Dios a través del Samar. El Samar era esto. Vane comienza a tocar en cierta tonalidad sin molestar. Sin molestar. Está molestando ahí. No, mentira. Dale volumen. Tenemos volumen ahí en el sonido, ¿sí? Vane comienza a levantar el volumen ahí. No distrae. No distrae. Eso es Samar. Porque es lo que ponen un piano de banda cuando le predica el pastor. Emocionales, santo. No, no, no. Samar. Samar. Nada de lo que hagamos va a ser fuera de la palabra de Dios. Nuestro camino, nuestro fundamento es la palabra de Dios. ¿Me vas a decir que cuando el pastor está predicando sobre el final de la prédica y pasa el pianista, vos estabas medio duro así escuchando la palabra y de repente te comienza a temblar ahí el puchero, ¿verdad? Comenzas a sensibilizarte. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es emocional. No. Porque el músico de la iglesia que fue llamado para ministrar, lo que está haciendo es Samar. Está pensando en el nombre de Dios, en la grandeza de Dios, en la naturaleza de Dios y toca. Y mientras toca, lo que sale de él, de esta música, y ahí Ari se va a sumar, sin molestar, porque eso es Samar. Sin molestar, él va a comenzar a hacer arreglitos, no sé en qué tonalidad están, ¿verdad? Pero animate si querés un poquito más, ¿verdad? Lo contrario de Samar sería que el músico comienza a ser molesto. Se molesta ahora, se molesta. Mientras yo hablo, se molesta. Se cualquier cosa, se molesta. Dale cualquier cosa, toca cualquier cosa. Pone más fuerte el volumen. Eso es lo contrario de Samar. Tocá cualquier nota también, desafiná, desentoná. ¿Verdad? Ahí está. Y hermanos, seguí. La palabra de Dios dice que Dios nos ama. ¿Cuántos creen en el amor del Señor? Amén. ¿Vieron que les gusta la buena música? ¿Vieron que les gusta lo que es bueno? Sí, señor. Ahora Samar, como debe ser. Nadie molesta. Los instrumentos que usaban cuerdas, éstas debían hacerse de la parte superior del estómago de una oveja. Debían hacerse con, tocarse con la mano sin usar un nieta u otro objeto. La mano tocaba directamente la cuerda hecha gracias al sacrificio de un animal. Debía haber un sentido de sacrificio cuando se liberaba el sonido del instrumento. Y eso lo entendía el Samar, el músico que tocaba en el tabernáculo de David. Sacrificio. Si lográramos entender que el tocar un instrumento no es solo para hacer música, sino para afectar el ámbito espiritual, todo cambiaría. ¿Cuántos sintieron la gloria de Dios hoy en el tiempo de alabanza de oración? ¿Cuántos sintieron libertad, paz, gozo, consuelo? ¿Saben por qué es eso? Porque estos músicos se han consagrado. Yo los conozco a cada uno de ellos. Se han consagrado para glorificar el nombre del Señor. Y la iglesia debe estar agradecida por músicos así. Créanme, créanme que no todos son así. Pero estos que están acá arriba y los que tocan cada fin de semana son personas que se consagran al Señor. Ahora esto también nos invita a los músicos a consagrarnos aún más. Y a entender aún más lo que hacemos. El tañedor, ¿se acuerdan? Eliseo debía profetizar y dijo, tráiganme un tañedor, alguien que toque. Y mientras el tañedor comenzó a tocar, el espíritu de Jehová descendió sobre Eliseo. Y Eliseo comenzó a profetizar. La música es espiritual. Todo lo que hacemos acá en un tiempo de alabanza, adoración, hermanos, es espiritual. Esta reunión es una reunión especial de adoración. Y vinieron a adorar al Señor. Debemos entender, conocer el fundamento, porque el fundamento nos sostiene. Voy terminando. Tejilá. Tengo mucho más que hablar, pero no puedo. Tejilá. Es una palabra en hebreo. ¿Qué significa? Escuchen, Tejilá. El canto profundo del espíritu. Y aparece en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, Efesios 5, 19. Cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hace referencia a Tejilá. Lo que hoy conocemos como salmos. En el hebreo es Tejilal. Salmos en hebreo es Tejilim, plural. Que era en la época del templo una especie de himnario. Y en la actualidad el judaísmo tradicional lo ha hecho parte esencial del culto en la sinagoga. Escuchen. Importante señalar que nuestro Señor Jesucristo, como buen judío, utilizó el Tejilím en su ministerio. Así lo vemos, por ejemplo, en ocasión de la tentación en el desierto. Salmo 91, 11 al 12. Cuando responde a Satanás. O en las enseñanzas del sermón del monte. Entre otros muchos casos más. Además, los evangelios relatan que en sus últimas palabras en el madero. Escuchen. El Señor Jesucristo citó dos veces Tejilím. Salmo 22, 1. Y Salmo 31, versículo 5. Tenía incorporado en él el Tejilá. La raíz de la alabanza, de la adoración. Un fundamento. Tejilá también encontramos en Hechos 16, 25. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Al Señor. Y los presos los oían. Aleluya. Adoración. Tenemos dos palabras hebreas para adoración. Número 1. Número 1. Shajag. Significa adorar, postrarse, inclinarse. Este término aparece más de 170 veces en el Antiguo Testamento. Shajag es el término que se emplea para llegar a Dios en adoración. Shajag aparece en Génesis, capítulo 22, versículo 5. La primera vez que aparece la palabra de adoración en la Biblia es Shajag. Abraham le dice a sus siervos, vamos a subir allá, vamos a adorar, vamos a postrarnos, vamos a inclinarnos, vamos a adorar. Y ustedes saben todo lo que estaba ocurriendo en el corazón de Abraham, en el corazón de su hijo. No había animal para el sacrificio. Abraham estaba dispuesto a obedecer. No apareció con un teclado Abraham para adorar. Adoración en el sentido más íntimo, en su raíz, más profunda. No tiene que ver con música. Tiene que ver con inclinar nuestro corazón delante del Señor, reverenciarlo por quien es. Postrarnos ante Él en obediencia. Aleluya. Shajag nos habla de la posición de nuestro corazón. Es la esencia verdadera de la palabra adoración. Shajag nos señala que debemos tener un corazón humilde. Si no tenemos un corazón humilde, no importa lo bien que cantemos, toquemos la guitarra o bailemos. Sencillamente no estaremos adorando a Dios. Si hay orgullo en nuestro corazón cuando cantamos, tocamos o nos postramos, no estamos adorando a Dios. Porque el orgullo es lo contrario de la esencia de la adoración. Que es la gratitud, la humildad, el reconocimiento. Y la última palabra, la vamos a practicar hoy antes de irnos. ¿Cuántos quieren practicar lo que estamos hablando ahora? Mientras los amares tocan música sin distraernos, vamos a practicar el postrarnos delante del Señor. Y cuando lo hagamos, lo vamos a hacer con entendimiento. Ahí todo cambia. Cuando hacemos las cosas con entendimiento, todo comienza a transformarse. Son las nueve y dos minutos de la noche. Broscuneo es un término griego. Es el más usado para referirse a adorar. Mateo 4.10, Juan 4.21 al 24. Se relaciona con el acto de besar la mano. Implica la adoración desinteresada a un ser mayor. Se relaciona con la relación entre un perro y su amo. Respeto. Amor. Vos al perro venís así, ¿verdad? Y le decís, fuera acá. Y le pisás el piecito. Se va corriendo, ¿verdad? Y de repente le llamás así de vuelta. Venga, venga, venga. Y viene de vuelta. ¿Verdad? Y le podés patear 50 veces y 51 veces va a volver. Es un relacionamiento. Obviamente nuestro Dios no hace eso con nosotros, ¿verdad? Pero se refiere a esa fidelidad. A esa dependencia del perro con su amo. No estoy diciendo que somos perros, hermano. Por favor, estoy haciendo un simbolismo. Porque me dijo perro en el pastor. No, no, no. Es un simbolismo. Lo aclaro por las dudas porque, Dios mío, ¿verdad? Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Me encanta esta frase que la escuché de un pastor. La Biblia. Es un libro que habla acerca de Dios buscando al hombre. Un relacionamiento con el hombre. Mateo capítulo 2, versículo 11, dice. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, proscuneo. Lo adoraron. Proscuneo. Querían besar a Jesús. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra. Los magos no solamente se postraron, sino que también besaron los pies de Jesús. Reconociendo que no era nada ni nadie delante del Rey de la gloria. Juan 4, versículo 23, dice. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, proscunetes, adorarán, proscuneo. Al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Proscuneo. Esta noche, ¿sabes que está buscando Dios en este lugar? ¿Sabes que está buscando Dios en el mundo entero? Lo sigue buscando. Adoradores. En espíritu y en verdad. La vez pasada hablé de lo que es espíritu y verdad. Es hacer las cosas con entendimiento. Por eso hablé de lo que hablé hoy. Para que podamos entender ahora. Cada vez que vengamos a un tiempo de alabanza y adoración. No estar distraídos. Cuando dicen amén. Cada vez que vengamos a un tiempo de alabanza y adoración. No estar distraídos, saludando a un montón de gente. Podés hacerlo en el tiempo de alabanza. Podés hacerlo. Y regocijarte ahí. Abrazar a uno. Tener gozo en tu corazón. Pero hay un momento donde hay que intimar con él. Donde solamente quedas vos y Dios. Y ahí ya no hay lugar para nadie. Ahí ya no hay lugar para nada. Solamente vos y Dios. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren ingresar al próximo año? Con un entendimiento tan profundo de lo que es la adoración. Y vivir en adoración. Aleluya. Quiero invitarle a cada una de las personas que están en este lugar ahora. A que puedan practicar lo que estuvimos hablando. A que podamos postrarnos delante del Señor. Rendir nuestras coronas delante de Él. Darle gracias. Glorificar su nombre. Podés hacerlo ahí en tu lugar. Así como hacemos con la Santa Cena. Y aquel que lo sienta. Aquel que lo quiera así. Puede pasar acá al frente. Y puede postrarse ante este Rey de Gloria. Y darle toda alabanza. Toda honra. Toda adoración al Señor. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias por esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!